Música Nuestra línea 335-894 pueden llamar y participar con nosotros en el día de hoy Hoy tenemos a Marciana Barro, ella viene de Cerámica y Lorenz, acá en la ciudad de Pereira que tiene también un evento especial, tiene promociones, así que todos ustedes muy pendientes para que puedan comunicarse con ella. Bueno Marciana, bienvenida al programa Bueno, muchas gracias por invitarnos, el día de hoy les voy a mostrar un proyecto que lo vamos a estar promocionando como proyecto, ya las estudiantes han sido hasta talleres saben como es el manejo, vamos a realizar, hoy voy a mostrarles como se realizó este trabajito acá atrás, la emperatriz, el proyecto que se les va a ofrecer en Almacén va a ser el emperador y la emperatriz. Listo Siempre se preguntan que más o menos cuánto tiempo se tardan en realizarlo si son personas que ya han trabajado pintura, en un día de clase lo pueden sacar pero si son personas que nunca han trabajado pintura, hay que ser honestos por lo menos son dos días de clase para terminar todo el proyecto Ajá Y como se manejan los proyectos en los talleres, va a ser un todo incluido y la información la tienen en el almacén Bueno, y una vez el teléfono va a aparecer en pantalla el 334-7315 los pueden visitar en la carrera novena número 2140 acá en la ciudad de Perilla Pueden llamar ya a inscribirse porque también hay promociones, hay descuentos y muchas cosas nuevas ya en este próximo aniversario que llega el almacén Es que ya el almacén va casi a la mayoría de edad, el almacén va a cumplir 17 años entonces la otra semana quienes quieran asistir, no solamente realizar este proyecto muchos otros proyectos muy lindos que tenemos, van a tener la clase gratis y compran allá los materiales que necesiten Bueno, algo muy interesante, así que tienen que estar muy pendientes para que se enteren muy bien de lo que va a pasar en Cerámica de Lores Bueno, antes de empezar con la técnica y todo, vamos a ver lista de materiales para quienes en casa ustedes puedan tomar nota de lo que vamos a utilizar el día de hoy Bueno, vamos a necesitar un bastidor de 40 x 40 cm pintura acrílica Fusion Color, rojo teja, rojo navidad, marrón chocolate, ocre, negro, verde lima amarillo canario, blanco y piel, metálicos al agua Fusion Color, dorado 24 kilates, verde esmeralda, glitter, papel foil dorado óleos translúcidos Fusion Color, magenta, verde oliva, verde otoñal, verde lima, rojo antiguo y espuma sintética y además de pinceles Bueno Marciana, vamos entonces con ese primer paso para trabajar El primer paso es preparar nuestro bastidor, hago una corrección ahí, aparecía 40 x 40 cm pero se cambió levemente la medida para que quede rectangular Igual, las que ya han trabajado conmigo, quienes han trabajado conmigo saben que yo siempre les digo que pueden trabajar de acuerdo a su necesidad del espacio de su casa o la clienta que les haya hecho el encargo Entonces tenemos que regernos por lista de materiales y no que veamos la proporción del espacio Exacto, porque tal vez solamente quieren hacer la pieza central de cerámica entonces ya cambian ellas a su gusto Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer con el bastidor como es un bastidor de madera es lijarle las asperezas que traiga pues ya este viene lijado, pero entonces simplemente vamos a trabajar con una lija suave una lija de 400 y le vamos a eliminar cualquier aspereza ¿Para qué? Para que nos dé una superficie más óptima al momento de hacer las pinceladas que son el complemento del fondo Listo Aquí yo les voy a hacer, como ya les dije, les voy a demostrar es el manejo de la emperatriz Si ven que algunos de los colores de la lista no se utilizan es porque esos van en el emperador Ah bueno, listo, o sea que muy pendiente de lo que vamos a utilizar Vamos a empezar a trabajar un degradado en tonos pasando desde el chocolate el robo teja que mencionamos tenemos un robo primario o robo navidad ya es de acuerdo también al gusto de la persona que va a trabajar y tenemos nuestro ocre el ocre lo vamos a utilizar tanto en el fondo del bastidor como en el fondo de la pieza de cerámica listo, va a ser también base para la cerámica Sí, y un poquito de amarillo canario como ya vamos a tener nuestro bastidor lijado vamos a tomar un pincel preferiblemente de pelo suave para que pueda esparcir la pintura con mayor facilidad y vamos a arrancar desde el color más oscuro ¿por qué desde el color más oscuro? porque en ningún momento vamos a lavar el pincel lo vamos a limpiar no lo vamos a lavar porque vamos a intentar que se funda un color con el otro en pinceladas cruzadas las personas que ya han trabajado, vuelvo y les digo saben de qué les estoy hablando les hago aquí la muestra muy lentamente es haciendo puras X eso es lo que se llama una pincelada cruzada o que algunas personas lo conocen como criss cross simplemente es hacer pinceladas cruzadas no necesitamos que la pincelada quede absolutamente lisa y vamos a ir tomando los costados también del bastidor para que nos quede decorado completamente ya si alguien quiere hacer los costados del bastidor en otro tono que le contraste, no sé, con la decoración, con la pared ya es a gusto personal bueno recuerden entonces los teléfonos de Cerámicas Lorenz 334-7315 Carrera Novena 2140 pueden allí pedir toda la información acerca de los talleres y de las clases que se van a hacer gratis así que muy pendientes allí pueden comunicarse a este número o los pueden visitar en la Carrera Novena 2140 y allí les van a dar toda esa información acerca de Cerámicas Lorenz y también de los productos de Fusion Color que también los pueden adquirir allí y que en el día de hoy pues estamos trabajando este proyecto con ellos y además pueden aprovechar el tema de las clases gratis aquí ya empecé a aplicar el rojo teja y ya ustedes pueden ir viendo cómo se va mezclando los dos colores para obtener ese fondo con efecto agradable se ve muy bonito, solamente vamos a necesitar ese pincel en este fondo este pincel solo este pincel estoy trabajando con un pincel plano de tres cuartos de pulgada y es de pelo suave bueno recuerden que ustedes están en la invitación para que nos acompañen de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana con Desperta Entre Mujeres muchos temas de interés, consejos y también la mejor información y a partir de las 8.45 nos encuentran en Espacio Ideal un programa dedicado a las manualidades a todo el tema de la pintura decorativa para que podamos en nuestra casa colocar esos toques diferentes y darle un verdadero espacio ideal bueno se empieza con el color oscuro que es el chocolate y luego se empieza a trabajar rojo colonial yo aquí voy a trabajar muy rápido pues ya en el taller vamos más despacio pegando más los detalles y escogemos que tan alto queremos que llegue nuestro rojo colonial para empezar a fundirlo con el rojo navidad o rojo primario vuelvo y les digo de acuerdo a la elección la intención aquí es que se trajeron los colores que están en la pieza de cerámica del emperador para que fuesen el fondo de la pieza de la emperatriz y viceversa en el del emperador se trabajan como fondo los colores de la emperatriz la intención es esa que se cree un juego visual con los colores y se sienta que un cuadro es el complemento del otro los rojos ya más claros son unos colores que nos van a quedar un poco menos cubrientes cuando vayamos a realizar ya el proyecto en el taller o en las casitas vamos a notar que es menos cubriente y por consecuencia tenemos que darle más capas aproximadamente cuántas capas nos quedaría bien ese trabajo en el chocolate y el robotejo con una o dos capas tenemos pero ya en los otros tonos necesitamos tres o cuatro capas para que quede un cubrimiento perfecto ahí Marciana el tema del cubrimiento del tema de la pintura es importante para lo que viene después que son las pinceladas necesitamos una base súper bien lisita para poder hacer bien el tema de las pinceladas listo entonces ya aquí tengo casi listo nuestro bastidor voy a empezar a incluir entonces el color ocre acá arriba bueno allí también está Marciana con el tema de las clases en Cerámica de Lorenz que día pueden encontrar a Marciana allí las personas que quieran pintar no sólo el tema de cerámica sino también madera y otro tipo de proyectos que usted puede manejar en este momento estamos manejando un horario desde los lunes hasta los sábados pero concretamente a mí me consiguen allá los martes, jueves y algunos sábados al parecer vamos a estar martes, jueves, viernes y sábados que bueno, cuatro días sí, igualmente como tienen los números de teléfono del taller ya dependiendo la demanda de las estudiantes bueno, también está importantísimo el tema de lo de las clases gratis allí les dan toda la información recuerden marcar 334 70 y 315 también quiero recordarles el tema de Cerámicas Lorenz que van a tener próximamente una exposición así que muy pendientes también en Facebook los pueden encontrar y pueden acercarse hasta el almacén dejen sus datos allí para que los puedan llamar cuando hay promociones, cuando está todo ese tema de la exposición que es próximamente ya en el mes de marzo sí, estamos manejando grupos de Facebook, Whatsapp porque muchas señoras pues están ocupadas todo el día en sus labores, en sus trabajos y allí les llega más directamente el aviso de cuando estemos haciendo los proyectos más personalizados exactamente bueno, si quieres yo lo recibo por aquí mientras se la va secando lo dejamos por acá no le terminen los bordes pues por cuestión de claro, el tiempo entonces en este momento sí ya vamos a limpiar nuestro pincel porque eso es básico que no nos vayan contaminando los colores y cuidar la herramienta no, y además también Marciana hay que recordarles por ejemplo, miren la forma de lavar de Marciana es muy muy particular y es bueno hacer ese tipo de lavados también tener conciencia de que no podemos estar derrochando el agua menos pues como en este tiempo entonces también una campaña que queremos hacer a través de Espacio Hidal es que cada uno tomemos como conciencia el tema del agua y empecemos a ahorrar agua que realmente sí lo necesitamos listo entonces acá tengo la pieza de cerámica de la Emperatriz esta pues obviamente ya está pulida ya le pasó el Kemper le pasó todo ya le hicimos una base con ocre y vamos a proceder a darle esponja o espuma con el color piel le vamos a dar la base a toda la pieza porque sobre estos sobre estas luces que nos va a dar la piel es donde vamos a empezar a agregar todos los otros tonos los verdes el fucsia todos los entonces de base o un ocre de base o un ocre tomamos la pintura con la espuma descargamos y así procedemos a aplicar sobre la pieza con toques muy suaves empezamos a aplicar aquí con la espuma lo que hacemos es que todas estas luces nos van a resaltar las partes de mayor volumen de la pieza es como cuando estamos manejando bueno estamos no están manejando maquillaje yo yo de maquillaje muy poco quienes me conocen lo saben sé que se maneja lo que es lo que llaman la zona T del rostro y manejar las luces sobre la frente sobre la nariz es lo mismo acá queremos que todas las partes más altas empiecen a resaltar y se nos conserve la sombra que aplicamos con el ocre en todas las partes que están más talladas bueno les recuerdo que también Fusion Color tiene un taller para profesoras en la ciudad de Medellín ayer estamos hablando con Sara pero entonces quiero recordarles el número telefónico de Fusion Color 552-43-17 552-43-18 y 396-73-47 ahí estamos entonces con los números telefónicos recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes a partir de las 8.45 de la mañana ustedes pueden estar muy conectados con nosotros y allí pues a través de nuestro canal aprender manualidades nuestro tema del día de hoy estamos trabajando con Marcia Navarro estamos trabajando ese tema de cómo aprender a fundir óleo con espuma un tema muy interesante quiero recordar la invitación de la gira colombiana de pintura y manualidades próximo 26 27 y 28 de febrero recuerden que estaremos en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín allí ustedes pueden pedir toda la información a través del teléfono 311-330-0148 allí pues les dan toda la información acerca de la gira colombiana de pintura y manualidades en Plaza Mayor en Medellín este próximo 26 27 y 28 de febrero listo aquí estoy tratando de que la parte que es piel nos quede mucho más cubierta que el resto de la figura porque así nos va a dar una apariencia más agradable ajá bueno sobre una base ocre empezamos a darle un poquito de piel a todo el proyecto al relieve que esté más más arriba exacto al relieve que más sobresalga cuidando que no se nos ocupe la sombra que son las tallas esas vamos a tratar de no tapar o sea ahí va a estar fácil porque que vamos a darle luz y vamos a dar luz a las partes que tienen más relieve exactamente sin tratar de hundir mucho la espuma porque la idea es lo más superficial que tengamos entonces vamos a dejar que esto se vaya secando un poquito y les voy mostrando cuáles son los óleos que vamos a trabajar hoy las personas que que trabajan arte artes plásticas conocen el óleo como una preparación aceitosa sí lo que conocemos acá en función color como óleo traslúcido es más bien un gel no es una base en aceite ¿por qué les llaman óleo? porque da un acabado parecido al del óleo tradicional pero es una mezcla aceitosa esta no viene siendo aceitosa sino gel y por eso mismo se puede disolver con agua y se puede limpiar con agua y no tiene los vapores que tiene el óleo tradicional que hay que disolverlo con trementina con aceite de linaza y otros elementos listo entonces aclarar esa duda porque siempre la preguntan sí ahí es siempre ese tema que diferencia entre un óleo y vemos que este es traslúcido o sea todos los óleos van a ser traslúcidos pero ese tiene otro otro componente como hablado otra composición exacto este es gel el otro es aceite así de sencillo entonces tenemos aquí nuestros dos tonos de verde y esto si podemos enfocar un poquito la emperatriz terminada con estos tonos vamos a trabajar la decoración del vestido y el tocado entonces entonces que vamos a hacer muchas veces vamos a aplicar el traslúcido y se nos vuelve muy pegotico y se hace mucha raya ¿por qué? porque es un gel entonces el no arrastra parejo el transparenta mucho y nos queda mucha raya mucho pegotico vamos a aplicarlo con un pincel vamos a empezar usando el color verde verde lima para dar como una base en la que vamos a trabajar aquí en un acercamiento se puede notar de una vez que él trata de hacer pegotes no es como las otras pinturas que de una vez va a tapar o algo pero ¿qué pasa? para nosotros fundir esto no vamos a usar el mismo pincel sino que vamos a usar la espuma vamos a tratar de girar un poquitico como hacía la cámara de Jejo es para que se pueda ver el trabajo estamos sobre base acrílica recuerden que estuvo toda la capa de ocre luego se hizo un poco con espuma de blanco perdón de piel y luego ya con el verde un pincel y con el óleo traslúcido estamos con el verde lima verde lima vamos a aplicar ese verde lima en espacios medios hacia las puntas vamos a trabajar el amarillo para que nos dé una luz siempre siempre vamos a estar manejando luces en las partes más sobresalientes bueno entonces miren partes que ustedes vean altas por llamarlo de otra forma ¿cierto? partes altas van a ir siempre más claras y tenemos el verde pradera o verde óxido en traslúcido que va a ser el verde más oscuro que vamos a manejar y lo vamos a aplicar bien al inicio del tocado bueno quiero saludar a Marta Marta González ella está muy muy pendiente de nuestro programa al igual que Dora Beltrán y Miss Marita siempre están en sintonía de Espacio Ideal muy conectados con nosotros saludo especial para todas las personas que siempre están conectadas a través de Espacio Ideal y nos dejan todos sus mensajes comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Espacio Ideal o también nos encuentran en nuestro Instagram Quiero también saludar a Patri Patri que siempre está en sintonía Rosalena Machado Rocío Ruiz están en Dos Quebradas Miriam Rueda también está en sintonía Sandra Milena Giraldo que siempre está allí pendiente desde Santa Rosa y nos manda foto viendo nuestro espacio quiero entonces también a Ángela Gómez que está en sintonía de Espacio Ideal bueno ese es el espacio importante ya empecé con la espuma a darle toques haciendo que ya eso que parecía una bandera eran como tres franjas divididas se nos empiecen a combinar y nos de la sensación del degradado de colores simplemente con los toques de la espuma ya de una manera mucho más más fácil porque a veces se dificulta cuando las personas sobre todo cuando están novatas en pintura bueno eso quería preguntarle Marciana que nivel de pronto dificultad o que debo saber yo si quiero asistir a estos talleres la idea es igual que no sepamos nada podemos ir así no sepan nada pueden ir pero como les decía al principio una persona que ya ha pintado que ya ha ido a talleres puede sacar el proyecto en un día juicioso de trabajo pero una persona que nunca ha pintado debe ir predispuesta a no desesperarse a tener paciencia y se le va a explicar muy despacito y lo va a sacar en por lo menos dos días de trabajo es muy sencilla la técnica allá se les explica desde cómo van a agarrar el pincel si nunca lo han hecho y se van a dar cuenta que el resultado es un resultado súper agradable muy profesional y van a tener una pieza muy linda en su casa para chicanearle a las amigas mire lo que aprendiste fin de semana y lo bueno es también Marciana que podemos como nosotros repetimos mucho en nuestro programa es que podemos incrementar nuestra fuente de ingresos claro o sea podemos empezar a decorar nuestra casa y ya después de que la tengamos decorada en un familiar visitas la van a ver posiblemente pues nos vayan a encargar yo tengo una estudiante que realiza muchos proyectos y ella cada tanto me dice voy a renovar la casa y le avisa a todas las amigas estoy vendiendo todo entonces claro vende cuadros vende cerámicas vende los patchwork y se vuelve a hacer muchas cosas nuevas y eso es lo bueno ya pueden salir de todo empezar a sacar nuevos proyectos y a comercializarlos bueno miren lo importante que es la espuma en este caso como para el oleo de otra lucida mucha más facilidad al momento de desvanecer que bueno que Marciana está con nosotros y mostrándonos como podemos utilizar los oleos de luces porque también hay una gran confusión como con el tema de como los aplico y lo que he explicado usted al principio el oleo translúcido también tiene una facilidad y es que lo podemos trabajar con los pinceles de goma aplicar una base plana con una pintura al frío del color que seleccionemos aplicamos encima el oleo translúcido y luego con pinceles de goma damos efectos eso también lo pueden ir a prender allá a Cerámica Lorenz bueno vamos entonces a la dirección nuevamente número telefónico de Cerámica Lorenz 334-7315 en este momento ustedes pueden llamar ya separar el cupo también apartar el cupo para el seminario y luego ir a hacer el abono para poderle guardar su respectivo cupo porque recuerden que también son cupos limitados o se pueden dirigir a la carrera novena número 2140 nosotros vamos a una pequeña pausa ustedes no se despeguen de nuestro canal porque ya regresamos con mucho más del tema del día de hoy acá en nuestro programa nuestra línea 335-89-24 para que estén ustedes muy conectados con nosotros también a través de redes sociales y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante tenemos cómo podemos nosotros trabajar ese óleo traslúcido con espuma con Marciana Barros quiero recordarles nuevamente los teléfonos de Cerámica Lorenz 334-7315 en Pereira para que ustedes puedan pedir también si quieren Cerámica si quieren crudos todo lo relacionado con el tema de la Cerámica bueno vamos entonces a trabajar ya con el tema de la piel ya estábamos trabajando el tema verde que lo vimos que se hizo con los traslúcidos exacto entonces aquí ya yo adelanté dos cositas y es ya apliqué dorado con el color dorado de metálico al agua y sobre ese dorado que ya está seco voy a empezar a aplicar el pegante para la hojilla algunos le dicen hojilla otros le dicen foil es ese mismo material entonces a mí me gusta mucho aplicar el pegante con pincel darle una cierta cantidad para que me quede bastante bastante pegado el material brillante y que se quede notando entonces tengo todos los bordes del vestido les estoy aplicando este gel este es pegante foil pegante para para este papel o también se puede utilizar para el tema de la laminilla y esto ¿cierto? si entonces aquí ya le estoy dando una aplicación este pegante deben dejarlo secar muy bien antes de tratar de ponerle la laminilla o la hojilla ¿por qué? porque si ustedes lo aplican antes de que esté bien seco cuando vayan a desprender él va a tratar de arrancar la pintura y nos va a quedar un acabado muy maluco y nos va a tocar volver a empezar el trabajo estoy aplicando en todas las partes donde ya di una base con dorado ¿por qué le di la base con dorado? porque así nos queda un acabado más bonito de igual manera si quieren un acabado como que fuese una hojilla antigua es mejor no dar la base con dorado sino con un siena y aplicarlo de manera que no quede muy parejo en la aplicación del foil sino que quede quebrado como irregular que nos quede muy quebradito y así nos va a parecer una pieza antigua listo entonces como aquí toca acelerar todos los procesos voy a darle un poquito de calor a la pieza para que se lo seque más rápido a mí no me gusta mucho hacerlo es más recomendable dejar que se seque a su tiempo pero es acá porque necesitamos acabar pronto de igual manera voy a dejar que termine de secar un poco al viento al ambiente mientras les muestro como vamos a aplicar el fundido del fuchsia en la flor listo bueno ahí estamos entonces muy pendientes recuerden que también Fusion Color tiene talleres para profesoras en la ciudad de Medellín una actualización de técnicas el 25 y 26 de febrero si quieren mayor información se pueden comunicar en Cali al 552-4317 552-4318 y 396-7347 recuerde que Fusion también estará en la gira colombiana de pintura y manualidades con todos los proyectos con todo el staff de profesoras para que ustedes puedan realizar muchísimos proyectos bueno vamos a ir con Marciana seguimos con el en esta flor ya teníamos la base ocre el poquito de esponja que se dio con piel encima le pasé unos brochazos con blanco y con un pincel voy a aplicar desde el borde del centro hacia afuera de los pétalos el traslúcido aquí estoy trabajando con un magenta vuelvo y les digo lo mismo es a gusto de la persona yo en este maneje el magenta en otras hemos manejado violetas e incluso tonos de naranja ya nos va a dar acabados diferentes y a gusto de cada persona eso es lo bueno que podemos manejar colores que nos contraste también obviamente con la decoración de los espacios exactamente y aquí de nuevo con nuestra espuma vamos a empezar a fundir ese magenta a tratar de darle que se extienda sobre el blanco pero respetándonos una porción de blanco la espumita entonces fundamental ahí miren como queda bonito vean como nos queda de agradable que no queda ni se ve un corte de la pincelada ni se nos va a ver una división de colores sino un degradado bonito desde el centro hacia afuera el centro también le puse una base dorada ya para aplicarle pegante y aplicar hojilla entonces vamos a empezar a hacer el fondo el fondo bueno Marciana recordemos que Díaz está allí disponible Marciana para las personas que quieran asistir a tomar estos talleres y que estén en la ciudad de Pereiro que también quieran aprovechar de nuestro eje cafetero que pronto es un poco más cerca y puedan realizar los proyectos con usted que Díaz bueno en este momento tenemos profesora de lunes a sábado en el horario desde las 8 y media 9 de la mañana hasta mediodía y desde las 2 hasta las 6 de la tarde aquí les voy a mostrar es como vamos a hacer las guaduillas que están en la parte de atrás el bambú como le quieran llamar lo vamos a trabajar con negro y blanco o con chocolate y blanco en este caso yo voy a trabajar con negro y blanco para que se vea más listo en la muestra en la muestra está hecho con chocolate y blanco pero acá necesito que ustedes pues se note mucho más en la cámara exactamente entonces aquí vamos a trabajar es una pincelada sencilla simplemente vamos a hacerla humedecemos nuestro pincel que debe estar ya limpio y vamos a hacer lo que se llama una doble carga y es tomar con una esquina del pincel un color y con otra esquina del pincel otro color aquí pueden apreciar tenemos dos colores en un solo pincel vamos a la paleta y empezamos a hacer este movimiento porque necesitamos que se nos junten los dos colores ya tenemos estos dos colores que se han juntado allí vamos a empezar a trabajar acá esto pues supuestamente ya debe estar acabado y pulido aquí vamos a trabajar a como vamos y empezamos dando una pincelada derecha hacemos un nuevo movimiento de zig zag y seguimos el mismo movimiento de zig zag algo muy muy de la pincelada que bueno también meterle como esas técnicas que podemos manejar para darle otra composición diferente a los proyectos si aquí yo voy girando el pincel que a medida que giro el pincel la huella va a quedar más angosta cuando tenemos ya la huella más angosta nos da la apariencia de que ya esa es una huella más delgadita que hasta ahí pues va creciendo exacto volvemos vamos a hacer para que puedan mirar un detalle el movimiento del zig zag y extendemos bueno vemos que marciana no solamente este tipo de proyecto o este tipo de explicación que nos dio nos va a servir para este cuadro podemos hacer individuales bandejas con ese solo paso que hemos aprendido con esta sola pincelada se puede hacer una decoración de cenefas en paredes que quedan preciosas ya con el pincel en ángulo vamos a dar unos leves toques para hacer la imitación de unos brotes quienes tienen posibilidad de acercarse al campo se darán cuenta que son unos brotes que van irregulares y no todos están a la misma altura ni en el mismo lado del aguado y empezamos a trabajar lo que vamos a imitar que sea ya las ramitas y por último este movimiento para hacer las hojas y esta va a ser la elaboración de nuestro fondo obviamente va a llevar mucho más trabajo cuando tengamos que realizar nuestro bueno yo quiero recordar nuevamente la invitación de Fusion Color recuerden que hay seminario para profesores próximo 25 y 26 todas las profesores que quieran ir del país deben de comunicarse al 552-43-17 552-43-18 y estarán todas las talleristas y además especial para las profesoras en la ciudad de Medellín bueno vamos a regalar dos kits de Fusion Color vamos a esperar que nos entre una llamada hasta el momento que se comunique con nosotros al 335-89-24 para entregar uno de los kits que nos ha enviado Fusion Color bueno Marciana super bonito miren que así ya podríamos también hacer un cuadro de lo que hablamos ahora queda listo así le podríamos agregar yo por ejemplo le agregaría unos caligramas en dorado y nos queda perfecto y la firma de nosotros también en dorado nos queda super lindo listo bueno ya tenemos entonces la base completamente terminada aquí nuestra pieza ya espero que tenga suficientemente seco el pegante lo comprobamos tocando el debe quedar levemente adhesivo casi como cuando tocamos una cinta pegante y la otra ventaja es que no nos queda el dedo con pegante y que no nos queda el dedo con pegante exacto entonces este es el papel foil que ya pues muchos lo han manejado única recomendación recuerden que si vamos a usar el color dorado ese color dorado debe quedar hacia arriba cuando lo apliquemos sobre la pieza entonces no hay que cortar pedazos no no hay que cortar pedazos aplicamos el papel sobre la pieza y hacemos una leve presión para que el color que está en la hoja se adhiera a la cerámica en donde le pusimos el pegante lo levantamos con mucho cuidado y nos vamos a dar cuenta hasta que el plástico nos queda transparente y el dorado con el brillo ahí super adherido ahí le alcanzan a ver el brillo nos da un brillo casi de esa cerámica tradicional de dorado horneado si y es un grado muy bonito que da un viso muy lindo esta hojilla también la pueden conseguir en otros tonos hay que se yo en rojo verde plateado hay diferentes tonos bueno tenemos una llamada que está en la línea alo buenos días buenos días muy bien quien está con nosotros claudia de que parte nos llama bueno vamos entonces a claudia ahí vamos a tomar los datos internamente para entregarle el kit pero antes de colgar vamos a regalar el otro kit a través de las personas que se han comunicado internamente son 48 por favor regale mi número del 1 al 48 25 pues el 25 ya en el marzo nos van a decir quien se lleva el premio del día de hoy claudia por favor no me cuelgue para que ahí me deje el número telefónico por favor internamente para poder enviarle el kit de pintura listo muchas gracias y quiero agradecerle por todos los proyectos que nos han enseñado a través de mi programa porque hemos aprendido mucho desde acá de Camas tenemos mucha audición ah que bueno bueno entonces vamos muchas personas lo vemos bueno claudia usted va a ir a la gira colombiana de pintura ah no no me queda fácil bueno de todas formas si se anima nos avisa para entonces entregarle un pase para que pueda ir listo bueno claudia muchas gracias por comunicarse con nosotros vamos a esperar ya al master entonces el número 25 para que se puedan comunicar con nosotros y también pues estén muy pendientes de todo lo que pasa en espacio quiero recordarle la cita la próxima semana tendremos muy buenos invitados también así como los tuvimos en esta semana bueno entonces ahí vamos con Marciana viendo la parte del cabello con acrílico ya este es con acrílico simplemente es aplicado con pincel como tradicionalmente le hacemos y aquí como la pieza tiene unos tallados debemos estar muy pendientes que esos tallados queden con la pintura bien penetrada porque si no se nos van a ver unos blancos raros ahí se va a ver la falta de pintura claro bueno recuerden gira colombiana próximo 26, 27 y 28 de febrero la gira colombiana de pintura y manualidades tres días de arte creatividad y aprendizaje Plaza Mayor Medellín si quieren mayor información se pueden comunicar en el 315 642-5283 315-642-5283 bueno tenemos otra llamada aquí Marciana aló buenos días hola elba fiel televidente cierto aprendiendo con ustedes qué bueno elba qué tal la clase de hoy ay está divina yo yo aló si le estamos escuchando este mira yo quería preguntarle si a la tallerita si uno puede pintar si también cerámica si esto es una pieza de yeso pero igual se puede hacer sobre cerámica se puede pintar sobre cualquier superficie para que pues tengamos en cuenta esa recomendación ahí estamos viendo los detalles que nosotros podemos agregarle la hojita ya pues con pintura acrílica y realmente entonces los óleos traslúcido de fusión color se dejan desvanecer muy bien con el tema de la espuma Marciana si se dejan desvanecer muy bien tanto sobre la cerámica como sobre madera ya la clave es dar una buena base con el mismo acrílico de fusión y entonces esa base nos va a permitir que se pueda difuminar tengan en cuenta que no podemos irnos directamente con el óleo traslúcido sobre una superficie que esté virgen cierto la idea es que tenga como su colchón de acrílico para que se pueda desvanecer y se pueda fundir y que de una forma mucho más bonita bueno el teléfono de cerámica es Lorenz en este momento ustedes pueden llamar pedir toda la información pueden separar cupo pueden preguntar el costo acerca de los talleres que se van a dictar y también acerca de la exposición que van a tener en el mes próximo mes de marzo así que muy pendientes de ellos 334-7315 los pueden visitar en la carrera novena número 2140 al igual quiero recordarles a todas las profesoras que están o que están programando para ir a la gira colombiana de pintura y manualidades o que se encuentran en la ciudad de Medellín para que se inscriban y preguntan todo acerca de la información del curso de actualización de técnicas de Fusion Color que se realizará el próximo 25 y 26 de febrero en Medellín mayor información en el 552-43-18 y 552-43-17 allí se pueden llamar y se pueden inscribir bueno tenemos otra llamada Amparo buenos días muy buenos días Edith ¿cómo está? muy bien Amparo ¿de qué parte nos llama? del parte industrial bueno Amparo ¿qué tal el tema de hoy? ay hermoso precioso precioso ¿alguna pregunta en especial para Marciana? pues quería preguntar a Marciana que si todos esos colores todos esos colores son de qué fusion color o de en qué todos son de fusion color los traducidos el metalizado los acrílicos todos todo ay ya hermoso muy bonito el proyecto listo Amparo muchas gracias por comunicarse vamos a la lista de materiales entonces nuevamente para que puedan tomar nota de los colores que utilizamos de lo que vamos a necesitar para cuando queramos realizar esta técnica del día de hoy bueno vamos a necesitar un bastidor de 40 cm es opcional pintura acrílica fusion color rojo teja rojo navidad chocolate ocre negro verde lima amarillo canario blanco y piel metálico sal agua fusion color dorado 24 kilates y verde esmeralda glitter papel foil dorado oleos translúcidos fusion color magenta verde oliva verde otoñal verde lima rojo antiguo espuma sintética y pinceles bueno tenemos una pregunta también de una de nuestros televidentes y es como hacemos para pegar esta parte del yeso sobre la madera hay varias opciones cierto si por ejemplo nosotros lo que hicimos fue aprovechar que estas piezas traen usualmente un gancho aquí un gancho de alambre que lo integran antes de que la pieza frague o sea el esta ahí muy fijo tiene que ser que la pieza se parta para que el se salga a este gancho lo atamos con otro alambre y se le hicieron dos perforaciones al bastidor a través de esas perforaciones se pasó el alambre y se amarró en la parte de atrás listo bueno tenemos otra llamada buenos días buenos días si quien esta con nosotros nuevamente Leita leita a leita a leita bueno a leita que tal el tema del día de hoy no muy bueno yo trabajo en la cerámica trabajo también en yeso yo también trabajo contra lúcido me parece muy bonito espectacular el proyecto de hoy no me pierdo el programa todos los días que bueno a leita que nos acompaña y si ha aprendido alguna técnica viendo nuestro programa claro claro si yo ya he practicado sobre todo esta técnica que esta muy bonita porque yo trabajo sobre todo en cerámica y yeto que bueno a leita que estén muy conectada con nosotros le invitamos para que siga muy pendiente también de nuestro programa listo una crónica que tengo para hacerle en boyaca van a dictar esos talleres bueno ya tendría de pronto el tema de comunicarse con cerámica y lorenz porque hay algunas giras que se están realizando hay que esperar de pronto si en esta ciudad o en este departamento se puedan realizar así que la invitación es para que estén muy pendientes porque acá estaremos tratando como darles toda esa información para que puedan estar enterados o se puedan inscribir yo creo que próximamente estaré en Sogamoso con unos talleres así que muy pendientes a las personas que quieran acompañarnos a través también de todos estos temas de la pintura decorativa bueno Marciana ahí ya queda terminada ¿cierto? aquí ya está prácticamente terminada nuestra ¿algún consejo para nosotros trabajar ya el tema como de sellarla de protección ¿cómo lo podemos hacer? lo recomendable es aplicar laca en las piezas de la muestra tienen laca transparente semi mate y las piezas del fondo tienen laca transparente mate listo ¿por qué mate en el fondo? porque así el brillo de la pieza va a ser protagonista y el fondo va a ser más opaco vamos a mostrarlo bien entonces con Juan bueno Marcela nuevamente entonces hagamos esa invitación de Marciana para que podamos entonces hacer el tema el día de hoy bueno entonces están cordialmente invitados a llamar a Cerámicas Lorenz a asistir a Cerámicas Lorenz para las clases de cerámica y de madera que desde la otra semana tendremos nuestros eventos por el aniversario vamos a tener lo de las clases gratis que le comentaba pagan las personas le pagan su material y la clase es gratis tendremos el seminario con este proyecto el emperador y la emperatriz que se realizan si la persona es muy ágil en un día y si es principiante mínimo son de un día de trabajo pero entonces la persona por decir algo paga su seminario hasta que lo termine no tiene que volver a pagar exactamente la persona paga su seminario y tiene todo el material tiene todas sus clases hasta que lo acabe obvio pues recordarles que es más práctico asistir secuencialmente a la clase no que van a ir hoy y pasado mañana así porque entonces no van a tener el mismo final las piezas listo Marciana tenemos otra llamada muy buenos días edison hola buenos días con Aura de Grámez ¿cómo estás? muy bien Aura ¿qué tal el programa del día de hoy? súper está espectacular muy hermoso me encanta también el que está detrás de ti sí súper bonito es la parejita es hermoso listo Aura ¿alguna pregunta en especial para Marciana? no Edison felicitarte porque estamos muy contentos de que ya te podemos ver todos los días y no solamente tres veces a la semana qué bueno qué bueno que esté con nosotros ahora conectada toda la semana esa es la idea traer también muchísimos proyectos diferentes todo eso para que podamos aprender desde casa y tengamos ahí la libretica para estar apuntando y luego realizar nuestros proyectos ahora gracias por comunicarse con nosotros estar pendiente de toda la programación de nuestro canal Regional Telecafé de manera interna me informan que Diana Marcela Mejía es la ganadora del otro kit de pinturas de Fusion Color así que entonces estar muy pendientes y gracias por estar comunicados con nosotros por estar siempre en sintonía en nuestra ciudad Marciana muchísimas gracias muchísimas gracias esperamos tenerla nuevamente también con otra técnica para nuestros televidentes acá estaremos si nos invitan bueno a todos ustedes también muchísimas gracias por estar conectados con nuestro canal Regional Telecafé los esperamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana con Desperta entre Mujeres y 8 y 45 con Espacial espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un verdadero Espacial muchas gracias el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV